Aquí miramos cómo llegan transformadores, cómo llegan prebendas y reparten los candidatos al consejo, los candidatos a la asamblea, cómo hacen con el municipio de Codazzi. Señores, den la cara, no les dé pena. La Procuraduría Provincial de Valledupar abrió investigación y suspendió por tres meses al actual alcalde de Codazzi, Luis Peñalosa Fuentes, por presuntamente estar involucrado en participación política. En la queja interpuesta por el abogado Fran Manuel Mosquera, este manifiesta que el actual mandatario estaría afectando las elecciones regionales que se llevaron a cabo el pasado domingo 27 de octubre, al intervenir en eventos públicos a favor de Armando Gámez, quien figuraba como candidato a la asamblea del departamento del Cesar. Dentro del material probatorio presentado por el jurista y del que partió el ente de control, aparecen videos donde el mandatario estaría entregando dineros para favorecer la campaña de Gámez en ese municipio en los pasados comicios electorales. Por otro lado, la Procuraduría tuvo conocimiento de la denuncia penal por lesiones personales interpuesta ante la Fiscalía General de la Nación por Natalí del Carmen Hernández Nieto, en la que manifiesta haber sido agredida físicamente por Luchito Peñalosa, cuando éste discutía con su papá David Hernández, quien le hacía un reclamo por presuntamente estar repartiendo transformadores eléctricos para favorecer la campaña de su tía Ivette Lafuri Perdomo, quien en su momento era candidata a la alcaldía de Codasi. ¿Te vas a hacer dueño tú? Si tú ni quieres hacer vener aquí, oíme. ¿Cómo te parece? ¿Parece qué? ¿Por qué no hablas ahora? ¿Por qué no dices? ¿Te hablo qué, capitán? ¿Por qué no dices? Ahora sí, capitán. ¿Por qué me vas?